Hola amigos, ahora les traigo la reseña, de una película. The Weaver, es un manga escrito por Yoshiki Takaya, que tuvo como primera adaptación un anime de 12 ova lanzado al mercado desde 1989 a 1992 por la compañía Bandai. Y, posteriormente una serie es de anime. Adaptó los primeros 59 capítulos del manga y fue transmitido en Japón desde 2005 al año 2006. La película. The Weaver, estrenada en Europa y Sudamérica como Mutronics, es una película de superhéroes estadounidense de 1991 realizada en conjunto con Shochiku Films, basada libremente en la serie de manga japonesa del mismo nombre de Yoshiki Takaya. La película habla de un joven, Sean Barker, que descubre un artefacto alienígena llamado The Unit, que convierte a Barker en un super soldado híbrido alienígena llamado The Weaver. Barker se entera de que una gran corporación llamada Thronos, está detrás de la unidad Weaver, y pronto descubre que las personas detrás de Thronos, no son humanos después de todo. La película recibió una reacción mixta de críticos y fanáticos. Una secuela siguió en 1994 llamada Weaver, héroe oscuro. Bueno es todo amigos no olvides suscribirse.